La Corporación Comunitaria de Televisión La Corporación Comunitaria de Televisión Es un día muy especial donde conmemoramos y celebramos el Día de la Mujer Y estamos con ustedes para hablarles de eso, Hernando Zuluaga y Carlos Arturo Guerra Hernández Así es Carlos, la mujer es ese maravilloso ser que llena de alegría el mundo en el hogar Y por el cual definitivamente yo creo que nosotros no podríamos vivir Haciendo un poco de historia, entonces hombre Hernando Podemos decir que el primer Día Internacional de la Mujer se celebró en Estados Unidos Por un suceso acadecido en 1908 Hombre Carlos, eso fue exactamente el 8 de marzo de 1908 Eso fue un suceso acadecido que marcó la historia en el trabajo y en la lucha sindical Donde 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York Luego de que se declararon una huelga y con permanencia en su lugar de trabajo Pero el Día de la Mujer en los últimos años se ha venido dando como un día comercial Igual a todos, como un cumpleaños, como el Día de la Madre, como el Día del Padre Como el Día del Contador y así por el estilo Cuando la importancia de la mujer en nuestras vidas No se ve apreciar y tener en cuenta solo en ese día Si no todos los días de la vida y en todo momento y en toda situación ¿Por qué? Y tenerse en cuenta ella con todos los derechos iguales a los del hombre Hombre, así debe ser Y para conmemorar y celebrar este semérides Y esta fecha tan relevante en nuestra asistencia Hoy está con nosotros la compañera poeta Doña Mariela Guzmán Bienvenida Doña Mariela pues a compartir con nosotros Este programa Dialogando con Café Literario Dedicado a ustedes y las mujeres ¿Cómo está Doña Mariela? Bueno, unas buenas tardes para todos Especialmente aquí los compañeros Pues el de la grabación De todas maneras mesa directiva Y bueno, muy contenta De estar en este momento compartiendo con ustedes Un día memorable Para mí pues prácticamente es algo grande Y más haberme tocado pues personalmente No solo agradecerles El haberme tenido en cuenta Y estos momentos tan valiosos Y maravillosos Que el Señor le permite a uno pasar Y vivir Eso ha sido Don Carlos Doña Mariela ¿Qué piensa usted de esta fecha? ¿De esta fecha? Pues Podemos decir que Podemos estar en este momento Y en muchos y todos los momentos Muy buen diálogo Porque ya gracias a Dios Ya para la mujer Campo muy abierto Espacio pues prácticamente Lo que nos demos Y nos permiten Ya poder brindar y compartir Como No solo como mujeres Sino como personas Humanas también Y que también podemos Aportar algo Para ustedes Todos los Hombres Y en todo momento De labores Eso es así Doña Mariela Es que anteriormente Se tenían muy relegadas Las mujeres Y en una Con una sociedad Muy machista Sabiendo que ustedes Las mujeres Pues Tienen las mismas capacidades Que nosotros Los hombres Sí don Carlos Es algo Es algo grato Poder ya En todos los medios Pues Ampliarnos En sentido De que Podemos al menos Dar Un Voz Pues La voz Y voto Porque anteriormente Como usted lo dice Don Carlos Prácticamente No teníamos Esta oportunidad Éramos Solamente Lo que Escucháramos Lo que Bueno Nos dijeran Y Y el aporte Prácticamente Muy obtenido Porque uno No se atrevía Como A pues Afirmar Muchas cosas Así de pronto Tuviera Una frase O algo así Que pudiera Participar Claro Doña Mariela Bueno Aunque muchos Dicen que Esto no es Celebrar No se debiera Celebrar Este día Por ser un Recuerdo doloroso Del pasado Yo diría Que la mujer Es digna Celebrar A todo momento De estar Homenajeándola Diario En todo momento Acá distante Sí Estoy de acuerdo Hombre Se puede Conmemorar El recuerdo Del pasado De algo doloroso Pero no vivir Con él Porque la mujer Siempre debemos Festejarla Y Quererla Amarla En todos Momentos Y tenerla En cuenta Ella No No vivir Con imposiciones Con ella Sino En un Completo Diálogo O que dice usted Doña Mariela Al respecto Ahí pues Queda bien Lo del diálogo Porque Todo se puede hacer Ser en común Acuerdo En frases En actuar En organizar En todo este don Carlos Ya que Estar en conjunto Pues digamos Siempre en diálogo Eso nos va a ser Más llevadero Y mejor momento Se puede compartir Y vivir Sea en el lugar Que nos encontremos Sí pues que recordemos Que la mujer Siempre ha sido Una gran luchadora Y ha conseguido Muchos logros Que en la antigüedad Estaban vedados Por una sociedad Que realmente Era Demasiado machista Pues la cual Tenía a la mujer En un papel Equivocado Y de sumisión Sí hombre Teniendo en cuenta Todo esto Que venimos hablando Yo nunca he podido Estar de acuerdo Con que a la mujer Se le llame El sexo débil Porque la mujer Es un ser Con muchas capacidades Con muchas fortalezas Que el hombre Muchas veces No tiene La mujer Es capaz De soportar Una cantidad De dolores Por decir algo En un parto Que el hombre No sería capaz Y ella Es la única Que está dotada Con ese don Divino De ser madre Y de Tener los hijos También hay otra cosa Es puesto que Ella es un ser Tan Con todas esas cosas Y nosotros Debemos Valorarla En todo momento Porque ella Tiene un papel Demasiado importante Tanto en el hogar En las familias Como en la sociedad Y recordemos que El hombre y la mujer Están hechos El uno para el otro En formas Iguales Pero con diferentes funciones Eso no quiere decir Que se vaya a menospreciar A la mujer Ni tratarla Con diferentes derechos Bernardo Tiene usted Toda la razón La mujer Nosotros Podríamos decir Que es un ser Delicado Es un ser Delicado Tierno Dulce Suave Y A la cual Nosotros Los hombres Como dice el rebrán No debíamos Tocarla Ni con el pétalo De una rosa Ni alzarle la mano Ni alzarle la voz En una familia Los gritos Y la violencia No sirven para nada Siempre debemos Hacer las cosas En mutuo acuerdo Y Para poder solucionar Todo Porque la violencia No conlleva nada La violencia Lleva a que Las familias Se destruyan Y a que Haya como una guerra Entre hombres Y mujeres Que no debiera ser ¿O no doña Mariela? Eso es así Don Carlos Estar muy Muy de acuerdo En común acuerdo Y bueno Sobre todo el diálogo Y no llegar hasta esos extremos Porque Pues uno como mujer Prácticamente No por No solo débil Sino también De que Eso afectaría mucho En todo En todo momento Y en todo Papel de hogar De lo que sea Eso se Se afecta todo Llegando a estas discusiones A estas contrariedades Por no haber Digamos Diálogo O todo Pues al verso Que no haya Pues acuerdo Entre ambas personas Por no haber Por no haber comprensión Entre ellos Entre nosotros Sabiendo que somos Hechos Para vivir juntos En este mundo Y nosotros Ninguno de los dos Seríamos capaz De vivir O este mundo No sería Nada Si no existiera Ni la mujer O existiera el hombre Porque todos Estaban aquí Para complementarnos Pero es que Ese es el reverendo Problema De que Habiendo tanto Machismo En muchos hogares El hombre Cree que solamente Tiene la razón Y que la mujer No tiene derecho a hablar Entonces Si no se respeta A la mujer Pues La sociedad Siempre va a vivir En desacuerdo Mátate Que te mataré Como dice el cuento Y no debe ser eso Estoy muy Completamente de acuerdo Con usted Bueno Bueno doña Mariela Entonces Acabamos Variando un poquitico ¿Por qué no nos regala Usted Una de sus poesías? Bueno don Hernando De todas maneras Es un grato Un grato momento Y más hoy Con motivo De estar celebrando Esta fecha Tan importante Tenemos un Mensaje Corto Pero Muy Muy de bien A la mujer A ti mujer Que estar llena De prodigios Y virtudes Mujer Bendecida Por Dios Porque tú puedes Dar vida A la vida Hoy Que quiero Entregarte Mi gratitud Porque sabes Sanar Heridas Del alma Mujer Tú que muchas veces Duermes Por ser La La guardiana De quienes Tú amas Muchas felicidades En el día Internacional De la mujer A ti mujer Que muy bien Muy bien doña Mariela Que bonita expresión Ahí sobre La mujer Bueno Hombre Y Escuchando todo eso Y lo que hablábamos Ahorita Yo pienso también Que la mujer Se debe Tratar bien En todos los sentidos Y no tenerla Como un objeto Sexual Ni tratarla Como un objeto Así como Hacen muchos hombres Que se creen Muy machos Que porque Están sexualmente Con muchas mujeres Pero no Eso no es así Y al igual La mujer Se debe hacer Respetar Y debe Valorarse Ella también Y entender Lo que El hombre Quiere Con ella O lo que Ella quiere Con él también Y no entregársele A cualquier A cualquier Hombre Por ahí Que quiera Solamente Hacer De ella Una Cumplir Con ella Solamente Una función Biológica Que no Tiene ningún Sentido Y Como les decía Ahorita También Cuando hayan Problemas En las casas Porque es Muy diferente La forma De pensar Del hombre Y la mujer Entonces No hice A tratar A los gritos No hice A tratar A las malas Si no Todo Buscarles Las mejores Soluciones Para que Los hogares No se desbaraten Porque Ahí también Quien va a Sufrir Van a Sufrir Los hijos Y Un hogar Desbaratado No va a ninguna Parte Entonces Siempre Las cosas Es Y el hombre Tratar De que la mujer También Tiene Sus diferentes Formas De pensar Pero que Tiene Las mismas Capacidades Y que Tiene La misma Autoridad Por decir Algo En un hogar Que no Que haya En un hogar O en las personas No es la cosa De que yo Porque soy hombre Es el que mando No La cuestión Es mutuamente Tratarse Con el debido Respeto Hombre Carlos Estoy totalmente De acuerdo Es que La mujer Es para Quererla Amarla Y Respetarla Y tener Con ella Una buena Relación Tanto en el hogar Como en la sociedad Y no Tratarla Como Infortunadamente Todavía sucede Que tratan A las mujeres Con gritos Y con malas palabras Esto definitivamente No quiere existir Y En un país Como el de nosotros Aún existe mucho Pero recordemos También que Hay otros países Con unas culturas Tan diferentes Que realmente La mujer No tiene derechos Absolutamente a nada Por ejemplo En los países Árabes ¿Usted puede decir algo? En los árabes Es un problema Que la pobre mujer No tiene derechos Absolutamente a nada Bueno Hernando Y como estamos Haciendo un pequeño Homenaje A ese bello E imprescindible Ser A la mujer Que Sin ella Nosotros Como decíamos Ahora No puede vivir Hay muchas cosas Que se dicen Que no son necesarias Pero aquí Es una cosa Imprescindible La mujer En nuestras vidas Demuéstralo pues Con una de sus Declamaciones Hombre Bueno Yo quisiera Compartirles Una poesía Que Más que una poesía Este es un Bello mensaje Sobre todo Para las niñas Precisamente Se llama Consejos A una niña No me taches De necio Y presumido Si me ves Siendo un joven Dar consejos Que los que sufren Como yo he sufrido Antes de ser adultos Ya son viejos Ni menos pienses Que al hablar del mundo Lastime con sus males Tu inocencia Porque sé Que no hay crimen Más profundo Que turbar De una virgen La conciencia Dentro de poco tiempo Convertida En hermosa mujer De niña hermosa Entrarás En el lleno De la vida Como un capullo Que se torna en rosa Hoy anhelas Que llegue ese momento Fingiéndote ilusione La esperanza Cuando llegue Verás con sentimiento Que un sueño dorado No se alcanza Que siempre Nos dolemos Del presente Viendo la dicha Al porvenir unida Y ansiando Una mañana Que inclemente Mata la ilusión De la vida Ser mujer Ay No sabes Lo que quieres Por la inocencia Tu razón velada En el mundo En que solo ves Placeres Sé niña Sé mujer Ser desgraciada Su destino Es amar Y el desengaño Quedan tan solo Al fin de los amores Cual quedan solo Espinas Que hacen daño Al deshojar Las marchitas flores Si una falta Comete siempre El mundo Que se fije En el mal Y el bien Olvida La escarnece Frenético Iracundo Gozándose En mirarla Envilecida No ve Que es culpa Suya Que el delito Pues de mil Seducciones La rodea La empuja Y al caer Da siempre El grito De maldita mujer Maldita seas Que el hombre Siempre De malicia Lleno Busca Como el insecto Una flor pura Vive en ella Le deja Su veneno Y muere Se la flor O queda Impura Y el mundo Entonces Con terrible Saña Con maldad Que a los cielos Estremece Llama Conquistador Al vil Que engaña Y a la inocente Víctima Escarnece Crisálida No te hagas Mariposa Permanece En tu asilo Reservada No trueques Capullo En bella rosa Que te verás Mañana deshojada Mas como al fin Mujeras de verte De practicar Estos consejos Cuida Pues sólo así Se salvan De esta suerte Las malas Tempestades De la vida Ser rica En virtud No en lujo bravo Que el alma Vale más Que la materia Y el rico Es de sus dones Tan esclavo Como el pobre Lo es de su miseria Entre el instinto Y su febril Violencia Y la razón Y su frialdad Notoria Tempor único Juez a tu conciencia Que da siempre A lo justo La victoria Mas como la vida Sin amor No es vida El amor Abrirá de tu alma El broche Cual abre De oro Y grana Revestida Lúcida aurora El manto De la noche Mas nunca olvides Que avista Un velo cubre Cuando el amor El pecho inflama Y que aparece Como luz del cielo Lo que es a veces Del infierno llama Cuida De no entregar Cándidamente El tesoro De amor De tu alma pura Que puede haber Un hombre Que inclemente Y arrebate Con él Dicha y ventura Pero no hagas En cambio De manera Que desprecies Al verte bien amada Que si desprecies A quien bien te quiere Serás por quien Tú quieras Despreciada Ten un amor Ten un amor Tranquilo Dulce Blando No pasiones Que estallen Con estruendo Ama como la tórtola Arrullando Y no como el león Que ama Arrullando Hombre Hombre que hermosa Pues sea Y que buen mensaje Para nuestras Mujeres En este día Y para que se lleve Ojalá lo pusieran En práctica En todos los días De su vida Bueno Pues como no puede faltar La pendurita De la semana Hoy vamos a hacer Una mención Muy especial Acá nuestro compañero Carlos Que cumple Este 10 de marzo 40 años De haber regresado De haber venido Acá a nuestro municipio A trabajar Como funcionario Público Y quien ha dejado Huella En la comunidad No y no solo En la comunidad Sino también En la cultura Carlos ¿Cómo se ha sentido Usted en nuestro pueblo? Hombre Hernando Pues yo llegué Hace Va a ser 40 años Ya Este 10 Pasado mañana Y No pues He visto Este pueblo Una maravilla Muy bonito Y su gente La amabilidad Con que me ha acogido Tanto que decidí Quedarme en ella Aquí Aquí en el pueblo Aunque he ido A trabajar Fuera A otros municipios Pero siempre Me quedé Erradicado aquí Y aquí sigo Con mi familia Con mi esposa Mi hijo Y me siento Muy feliz Yo tengo Por ahí Algo que he dicho En una de mis poesías Que titula Nacer y morir Y es Que Aunque Valdivia Donde yo nací Entonces dice Valdivia Y la unión Son Bellos pueblos Que siempre han marcado Mi vivir En Valdivia Me vieron nacer Y aquí Me verán morir Porque como dice El yo de Arroyo En Barranquilla Me quedo Yo en la unión Me quedé ya Para siempre Si Dios quiere Porque La unión La amo La quiero Como si fuera Mi pueblo natal Bueno doña Mariela Entonces ¿Por qué no nos da Usted un mensaje Para todas las mujeres Que nos ven En este programa? Bueno Mi mensaje Para todas las mujeres Sintámonos Más que Felices Y acogidas Por todos ustedes De todas maneras Apreciadas Porque Somos Las mujeres Entre las mujeres Mujer Eres Única Y valiosa En cada etapa De tu vida Mujer Es color Mañana Y aroma Juventud Y belleza Mujer Eres Una mujer Hermosa Flor El jardín De Dios Mujer Es pasión Dulzura Y fortaleza Las mujeres Son los únicos seres Capaces de pensar Con el corazón Y actuar Por la emoción Y vencer Por el amor Qué bonito mensaje Doña Mariela De nosotros Entonces Qué bonito Usted Qué más Nos tendría Como para decir En este día Doña Mariela No En este día Llevarles un mensaje Para todas Porque Somos todos Y qué bueno Y qué bueno Poder estar Dialogar Ahora que ya Lo podemos hacer Como bien Lo dice Don Carlos Y don Hernando De que En común Porque anteriormente No No dialogábamos Ni nada Sino solamente Ni opinábamos En cambio ahora Lo que el hombre dijera Y hasta ahí Estuvo muy bien Y nosotros Como la mujer Lo que sea Pero ahora Pues Gracias a Dios Digo yo Tenemos voz y voto Porque Podemos pues digamos Comentarles O cómo les parece Ustedes Qué dicen Ustedes Qué opinan Eso es algo De que Lo llena uno Pues Y como que Se siente uno Como No oprimido Como anteriormente Que uno Prácticamente Sí Era muy aparte De todos Estos diálogos Así de que Mujeres A echar para adelante Mucho ánimo Y a seguir Una lucha Verdadera Porque la vida Es lo mejor Cada día Y como digo yo Un vaso de agua Y una canción Un vaso de agua Y una canción Y esta vida Es hermosa Así tenga Sus contratiempos Así tenga Sus altibajos Así nosotros Tengamos tropiezos Esta vida Es hermosa Y merece Vivirla Siempre Que nosotros Tengamos Un tropiezo Hombre No quedarnos Mirando hacia el suelo Sino mirar alrededor Alzar los ojos Y tratar De levantarnos Y seguir adelante Siempre No tratar De tirar la vida O Acabar con ella En ningún momento Porque la vida Es hermosa Así Con todo Y sus contratiempos Bueno hombre Carlos Y para este día Tan especial Para estos seres Que tanta falta Nos hacen ¿Qué poesía Nos tiene usted? Bueno Fernando Tengo una poesía Que se dice Esquí Así Realízate mujer Mujer Tú eres única En el mundo Con el don De ser madre Y al dar a luz A una nueva criatura Pero hazlo siempre A tiempo Cuando ya esté Realizada En tu vida Personal En tu ser Profesional Cuando todas Las etapas Hayas quemado En tu vida Cuando ya Estés preparada Para darle Al nuevo ser Lo que deseas Para él Lo que merezca También Amorosa Y socialmente Sin tener Que cohibirte De gozar Plena tu vida Ni tenerle Que negar Nada al hijo De tu seno Ni tener Que arrepentirte De haberlo Concebido Y querer Librarte De él De cualquier Forma normal Por cumplir Obligaciones Que son propias De tu vida En tu desarrollo Normal Bueno Entonces Para ir terminando Nuestro programa Les presentamos A nuestro invitado Virtual Bueno Nuestra invitada Virtual Hoy Como estamos Hablando De las mujeres Entonces Tenemos hoy Una mujer También Ella es La poeta Y docente Soledad Venajes Amorós De Valencia España Quien Con quien Tuve la oportunidad De compartir En el décimo Encuentro De poesía Tras las huellas Del poeta En Chile En 2014 Y ella Pues Ha querido También Acompañarnos Hoy En este día Especial De la mujer Para ella Nuestras felicitaciones También Un fraternal Abrazo Para este Programa Dialogando Con Café Literario Y especial Agradecimiento Para Carlos Arturo Guerra Mi amigo Por quien He sido invitada Es un honor Y un placer Aportar un poco De mi poesía Para este programa Desde mi tierra Junto al Mediterráneo España Soy Soledad Venajes Amorós Licenciada En Filología Hispánica Máster De Pedagogía Especialista En Dramatización Para la Educación Y en Atención A la Diversidad 38 años Docente En Lengua Y Literatura Y Dramatización Mi actividad Mi actividad poética Se centra En la creación Y en la coordinación De dos colectivos Poetas sin sofá Y Verba Manent Desde El cual Organizamos Recitales Tertulias Talleres Revistas Rutas literarias Presencialmente He participado En numerosos Encuentros De poesía Nacionales E internacionales Entre estos En Chile Bolivia Cuba Argentina Taiwán India Mis poemas En castellano Y en otras Traducciones Han aparecido En más de 20 Antologías Además de En España Y los países Antes nombrados También En Siria Alemania Portugal República Dominicana Paraguay Y Nepal He publicado Tres poemarios Y de muy próxima Aparición Otros dos En castellano Y uno en catalán Que es Mi lengua materna Bueno Hoy Les presento Algunos de mis poemas El primero Es de mi último poemario Es el poema Que lo inicia Y Hace referencia A la situación Que estamos viviendo Estos dos años La pandemia Existe un alfabeto Del silencio Pero no nos han enseñado A deletrearlo Dijo Roberto Juarroz Un día El mundo Se quedó Se quedó En silencio Un día A medirse Por dígitos Y muertes Como gusanos A los quince años Ya debía pasar Muchas noches Muchas noches de insomnio Me miraba Por cada pedazo Que compartimos Y el siguiente poema Es inédito Es inédito Y para adelante Y para adelante Es para las mujeres Es que No metan cizaña Ni se dejen meter De muchas corrientes O de muchas normas O de muchas leyes Que son intransigentes Contradictorias y que no llevan a nada, sino que llevan o quieren buscar la guerra entre los hombres y las mujeres. Son leyes que se contradicen continuamente, porque la mujer, ustedes mujeres, son demasiado sabias para saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, para saber analizar qué les sirve y qué no, y para poderlo llevar en toda su vida. Así es que entonces, mujeres, de nuevo un abrazo, y ustedes son capaces de distinguir, como digo en uno de mis poemas, el deseo, lo que es el deseo del amor puro, lo que es el halago, distinguir un halago de un piropo malintencionado, para que no volvamos y no se vuelva la vida entre hombres y mujeres, invivible, como es de hermosa y como es de bella, siempre uno estar con una mujer, al lado de una mujer, siempre poder uno admirar a la mujer, eso es hermoso, entonces, felicitaciones de nuevo, un abrazo grande, que Dios me las bendiga y me las ayude siempre a saber distinguir y a poder dialogar en un hogar, y que los hombres, nosotros, también, para nosotros, sepamos apreciarlas, sepamos valorarlas, para que ellas tengan el mismo rol nuestro, y también, en la vida, no tengan ningún tropiés. Bueno, pues entonces, le agradecemos, doña Mariela, y a nuestra invitada, Soledad Benaves, por su agradable compañía y su valioso aporte a nuestro programa, Dialogando con Cabe Literario. Bueno, también agradecemos de nuevo a don William, nuestro camarógrafo, tan abnegado en todo momento, siempre pendiente de nosotros, a don Rubén Darío Botero, el director del Canal 8, y a todo su equipo. También agradecemos aquí a Sergio Botero, y a los propietarios de esta hermosa finca, que nos la han brindado para que hagamos este programa, en este hermoso paisaje unitense. Bueno, sin más, nos vemos el próximo martes, a las 7 de la noche, por el Canal 8, también por YouTube y por Facebook. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Quien ama, cultiva y apoya la cultura, contribuye a la formación de un buen techo social. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.